Los mayos de Navajo al final de cuentas logran barrer a los charros de Jalisco, los mayos ligan su cuarta victoria por primera ocasión en la temporada llegando Moscos a 10 salvamentos en 12 oportunidades, habíamos quedado por darle ese dato Tyler Kane pone su récord 4-2, Octavio Costa 4-3, vaya actuación de los mayos César Efectivamente, gran juego y vamos al resumen de lo que fue este tercero de la serie entre los charros de Jalisco y los mayos Tyler Kane el abridor de la escuadra de Navajoa y Octavio Costa lo hace por los charros En la segunda entrada los mayos tuvieron las bases llenas y con este imparable de Paul León se venía la primera del encuentro para la escuadra local Anotaba Max Ramírez, fueron cuatro indiscutibles de manera consecutiva y la segunda vino con esta base por bola, perdón, esta transferencia a Fernando Flores y la ventaja de dos carreras anotando Jovan Rosa Y al final de cuentas en el tercer capítulo amenazaron en serio los charros de Jalisco Sin embargo, pudo salir del problema gracias a este doble play Tyler Kane, que en el juego dio cinco pasaportes en cinco entradas solamente Cuarto capítulo vendría otra oportunidad para los mayos de Navajoa Pero la defensiva de los charros clavado de Murillo evitaría más daño Sí, la línea por parte de Álex González en la sexta entrada contra José Isidro Márquez Vino a este batazo de Jabari Vlach, bueno, para producir carrera después de que había conectado doblete El Manny Rodríguez ya avanzaba a tercera con una rola de Amador A la segunda base se viene con la única carrera de los charros y así terminó el juego Así terminó amigos aficionados, tres hombres estresados, Daniel Moscos apuntándose a su salvamento número 10 de la campaña Para darle la victoria número 4 a Tyler Kane contra dos derrotas Octavio Colta puso su récord como derrotado en 4-3 Los mayos barren por segunda ocasión a un equipo en el ciclo de Echeverría Los mayos se colocan en el tercer lugar de la Liga Mexicana del Pacífico Y los charros rascan el fondo de la tabla Es todo por hoy amigos aficionados, invitándolos a que nos acompañe el próximo fin de semana Cuando estarán los penados de visita en el ciclo de Echeverría Dándoles gracias por su preferencia, les deseamos que pasen muy buenas noches De parte de nuestro director de la unidad número 4, Miguel Gutiérrez Mi compañero César Gastelom aquí en la cabina y un servidor de Eduardo Almada Muchísimas gracias